Hola Primo, ¿cómo dice? Cuando salimos del rancho por las fuertes noviadas ¿Cuántos trabajos pasamos por estas grandes llanadas? 500 novios eran toditos muy livianos No los pudieron parar entre 15 americanos En la ciudad del Pirún se exotó un fuerte aguacero Para poderlos parar les formamos tiroteo En la hacienda de Paloma El sol con toro bragado El caporero al azor En su caballo el venado La mamá de ese vaquero Le pregunta el caporal ¿Dónde se ha quedado mi hijo? Que no lo ha visto llegar Señora si le dijeran Se pondría usted a llorar A su hijo lo ha matado un toro En las trancas de un corral Ya con esta me despido Ya terminé de cantar Ya terminé de cantar Estos verdes los compuso Con Simón el caporal Con Simón el caporal